En la sesión del Consejo Regional de esta semana, aprobamos y abordamos algunos temas de mucha relevancia para la región. Conocimos en forma detallada todos lo que son los programas de Corfo, Cercotec, Indespa, Cernatur, que van relacionados con la reactivación económica. Ahí la Seremia Economía, liderada por el Seremia Francisco Muñoz, nos entregó en detalle lo que va a significar el proceso de los programas, cómo se van a aplicar dentro de los próximos meses para la reactivación económica. Ahora nos queda a nosotros como gobierno regional evaluar esta presentación y ver cómo aportamos también a recursos para la reactivación económica de la región. El segundo punto relevante que vimos fue nuevamente cómo avanzamos en el proyecto de la última milla, es decir, internet, fibra óptica para los sectores apartados de la región, donde estamos bastante adelantados en este programa y esperamos constituir ya la comisión de trabajo en los próximos días para iniciar el proceso de elaboración de las bases y definir cuál va a ser la unidad técnica que va a ejecutar esta iniciativa que viene a beneficiar a tantas familias de la región, de los lagos, de todos los sectores rurales y algunos semiconcentrados. Esperamos, cierto, que invertamos 15 mil millones en este proyecto. El primer año contempla 2.980 millones de pesos que estamos trabajando con la SUTEL y la Seremia de Transporte. Finalmente, quiero contarles a todos los medios de comunicación que aprobamos las bases del concurso del Fondo de Medio que presenta la Seremia de Gobierno de la región de los Lagos. Hay un marco presupuestario de postulación de 150 millones de pesos para los medios de comunicación, ya sean estos de radio difusión, televisión y medios digitales. Hoy día, también quiero darles una buena noticia, que cambiamos las bases y dejamos de que sin tope la postulación de estos proyectos para el tema de honorarios, es decir, no va a haber tope para que los medios de comunicación puedan postular proyectos y puedan incluir los honorarios que tan difícil ha sido para los medios de comunicación de la región mantenerse y sustentarse en esta pandemia.